La promotora de espectáculo Salsa de Cajón, Pilsen Callao y Cherlín Producciones presentan Por primera vez en el Callao a la orquesta más representativa de Cuba Si, por primera vez en el Callao, Michael Blanco y su salsa mayor Con sus éxitos se acabó el amor Se me fue, se me fue, ese amor que te tenía se fue Debajo de la balacera Debajo de la balacera Ahí hace calor en la bala, mi hermano Debajo de la balacera Deja la duda Controla ese maldito celo Celos que te matan y después te hieren Ya lo sabes, por primera vez en el Callao Este sábado, 6 de octubre, desde las 10 de la noche En la loza deportiva número 1, José Botelín A la orquesta más representativa de Cuba A Michael Blanco y su salsa mayor Además, la presentación de Iván y su piquete Con clase La diferente del Callao Salsará y Tim Cuba Ven temprano para que no te quedes afuera Ah, capacidad limitada Reservaciones al Dexté 421 asterisco 4265 131 asterisco 4201 819 asterisco 5890 Y al 133 asterisco 4368 No te olvides Michael Blanco y su salsa mayor En la gran despedida triunfal ¡Te esperamos! Hola, un saludo a toda la gente del Callao Los queremos invitar a nuestro próximo concierto Aquí en Inglosa Deportiva Día 6 a las 9 de la noche Yo soy Michael Blanco Y su salsa mayor Chao